Esta es la historia de Griselda, una madre humilde, que hace todo lo que sea por sacar adelante a su familia. ¡Señor! ¡Señor no! ¡Señora! Él es Reinaldo, el hombre que cualquier mujer quisiera tener. Pero está casado con Teresa Cristina, una mujer rica y superficial. Esta mujercita machorre y digo, todas, están todas partes. ¿Por qué no puedo quitar a esa mujer de la cabeza? Marido en alquiler. Lunes a viernes a las 9, 8 Centro. Por Telemundo. ¡Suscríbete al canal!